¡Hola! Vamos a continuar con Final Fantasy VII y teníamos que hacer cosas del coliseo. Y no me acordaba que teníamos... Teníamos la decoración esta así en la entrada. Que teníamos que venir a un torneo porque nos han metido mano, nunca mejor dicho. Literal. Esa ha sido la serie de acontecimientos. Nos han metido mano y tenemos que venir a concursar en un torneo del rollo club de la lucha. Probablemente súper ilegal con gente que se va a saltar las normas. Y morfeo aparentemente entre los espectadores. Así que mira qué bien. Como sabemos Kung Fu... ¿Qué mierda es ese? ¿Puedo comprar ese peluche? No sé si todavía lo quiero para mí o para destruirlo. De todas formas está sufriendo. Todo el mundo sabe que tengo los mejores souvenirs de Coliseum. Y cuando estoy abierto para negociar, puedes comprar algo. ¿Cómo cuando estéis abiertos y qué estáis? ¿Macho? ¿Quién ha hecho los juguetes? Por dios. Lo curioso es que son todos iguales. Están todos igual de mal hechos. ¿A todos les falta una pierna? ¡Ah, no! ¡Espera! Las patas están abajo. ¿Qué es eso de ahí entonces? ¿Un bollo? ¿De qué? Esa mascota tiene que ser de algo. Pero no quiero saber de qué. Vamos a inscribirnos en la cosa de inscribirnos y matar gente. Tenemos espada nueva que he perdido una habilidad y todo eso, pero bueno. Vamos por allá. ¿Qué es esto? ¿Estás aquí para competir? Espero que te veas que estás cortando muy cerca. ¿Entonces, los dos de ustedes son un equipo? ¿Un equipo? No, es solo yo. Sí, los dos de nosotros son un equipo. Necesito entrar en esa audición, pero no voy a dejar a nadie encontrar mis batallas para mí. Eso incluye a ti, señor. Bien, equipo es el equipo. Seguire a la área de espera abajo. Vale. Pero es el hocico no. La cosa verde ese que es el hocico. Digo... El algodón que está ahí por fuera. Esto, que parece una pata. Pensaba que era una pata, pero no es una pata. Lo blanco. Bueno, qué importa. Vamos para allá. Aún así sigue siendo raro. A continuación, a continuación, a continuación vamos. ¿Entonces, cuánto profundo va a llegar? ¿Tienes pensado? Tengo que llegar. Me pregunto cuántas personas luchan. Hey, no estás nervioso, ¿estás? No. ¿En serio? Estás aún más quieto que lo usual. Solo intento concentrar. Como tú deberías. Estaba pensando que un ascensor no es lo mismo sin musiquita. Así de ambiente. Pierde bastante. Da igual que vayamos a un... A un campo de lucha ilegal. En la ciudad que nunca dorme. En el paradiso de la vacuna. En el paradiso de la vacuna. En el dolor y el placer. En el dolor y el placer. En el que tu cada deseo puede ser enviado. ¡Wallmarket! Para ti, como este, connoisseurs de pastas y bloodshed. Nosotros le decimos las más bienes. ¿Estás sentado confortablemente? ¿O esta noche, el espectáculo más cruzante de cualquier lugar. En el mercado o más allá. O sea, será tu para ver. Aquí en el Corneo Coliseum. El Corneo Coliseum. ¡Tonight's grand prize is no less than 1,000,000 gill! Y there's only one way to get it. Brutalize your opponents. Lerily and utterly. Viciously. Without mercy. Until they vomit black. Only the most ruthless fighters. The satches still standing here at the end. Shall blame the gill and the glory. And now, the long awaited avenge in which the Blood Star of Beasts will battle for your amusement, Cap Hornets! Warriors of every shape and size will fight to the death before your very eyes. And tonight, Corneo Coliseum! Han abierto solo para que lo veamos. Wow. This place is really something. De hecho, lo han dicho en nuestra dirección para que lo veamos bien. Porque han abierto esas puertas. Lo podrían haber hecho lo mismo cuando hubiéramos entrado en la sala de entrenamiento, o de espera, o lo que fuera. Yo qué sé. A través de un monitor no hubiera sido como ¡Ah, mirar! Os damos la bienvenida como tendrán que hacer eso para cada participante que viene. Nos van a gastar en fuegos artificiales. No van a... Vale, pero de todas formas no sé qué clase de garito tenéis montado si no tenéis un ascensor bueno con música buena mientras estás descendiendo. U2. Espera aquí hasta que sea hora. La cosa de ver si entrar ahora y entonces poner el vídeo ese como que lo estamos viendo a través de un monitor o desde las gradas o algo. ¿Hay música? No. Solo pociones. Mira, tienen un banco para que durmamos. Conocen nuestras preferencias. ¿Hay algo que necesitara? ¿Tienen descuentos? ¿En la máquina expendedora? ¿En el... anillo este ilegal de combate? Es un detalle. Es un detalle. A sobar. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Espero que no sea muy largo, pero... Porque ya digo, quiero continuar con hacer polleces arriba en... la cosa de... sexo, drogas y rock and roll. No aquí, en los combates ilegales. Aunque bueno. ¿Por qué no? ¿Puedo molestar? Oh, dios mío. Aquí no hay nada que ver. Me voy a arrepentir, pero me pillas recién empezado, así que todavía tengo tolerancia para lo que quieras el que me vayas a decir. Pero no mucha. No. 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 No, no. Cloud and blek and ureth, tu match lo begin shortly. Oops. Please make your way to the gate. I'm way to deep to back out now. Tienen para un sistema de avisado así, pero no tienen para poner, ya digo, música en el ascensor. Me parece que las prioridades están al revés. ¡Ea! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Drogas ilegales? Quiero. ¡Estimulantes! ¡Drogas! Nunca le digo que yo iba a un frasco misterioso sin ninguna indicación de lo que es. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Para adentro! Que no se diga. No me han dado la opción. Aparte, puede que me vuelva loco. Lo peor que puede pasar es que tengamos algún flashback así extraño y tengamos que hacer un combate secreto contra Zephyroth o algo así raro en nuestro mundo de nuestra imaginación. Porque siempre que nos metemos en nuestra imaginación vemos la misma cosa. ¡Eh! Vamos para allá. Ya me he tomado mis drogas, así que vaya que sí. ¡Todo mal día! ¡Esto es su primer turno! ¡Esto mal día! ¡Y más probablemente su último! ¡No experienciados como son! ¿O no son? ¡Give it up for Cloud and Ery! ¡Woo! ¡Gitna, let's go home! ¡Ya suck! ¡Couple! ¡Get out of here with that lovey-dovey bullshit! ¡Sup with the pole! ¿Gonna do a little dance for us, baby girl? ¡Ok! ¡No, I'm mad! ¡Fail of them! ¡One of Walmart's own, a renowned master of beasts! ¡Will he expect to make a meal of our two challengers before they react! ¡They've already been given their appetizers! ¡The hunger for flesh and fear is unclenchable! ¡The demon talks of hell! ¡The sanguine stalkers! ¡No! ¡No! ¡Cuando he visto salir corriendo al tío ese digo que bestias más raras! ¡Ah, no! ¡Son! ¡Son! ¡Perros! Malditos perros, todo menos perros. Bueno, hagamos lo nuestro. Ah, dios, fin de la eternidad voy a tener que hacerlo eventualmente, voy a tener que guardarme barras. Chucho, hielo, ¿eh? Le puse multihielo al final o multirrayo a Eryth, que importa, sería bueno saberlo. Hice multihielo. Así que, por ejemplo a ti, pero deberíamos tirárselo a todos, ¿no? ¿Puedes? Eh, close. Espera, si no recuerdo mal lo puse en triángulo, sí. Fin de la eternidad al aire, perfecto. Ay, se me ha olvidado mirar qué tengo que hacer para subirlo y aprenderla. Pero contra los perros no va a ser la mejor de las ideas. Los perros y a Eryth, que tienen menos velocidad, no sé yo qué pensar. Pero probemos. Hielo a todos, si es hacia todos, parece mejor. De todas formas, Eryth es lenta, pero quita más vida por ataques básicos. Así que algo es algo. ¿Tienes el límite? Eh, salud. Hazlo antes de la siguiente ronda, porfa. Gracias. ¿Cuándo nos han sacado la foto? Porque la he visto ahí durante un segundo. Y en buena calidad. Tienen cámaras de alta resolución, esta gente. Y sin embargo no pueden permitirse... Poner... Una musiquilla en el ascensor para bajar. Ya digo, son los pequeños detalles. Los que marcan la diferencia. ¿Qué pasa? Las reglas no hacen sentido. Sí, es verdad. Pero quizás será mejor en el siguiente ronda. No, no sabía. Es mejor esperar lo peor. Pues eso, que no sé qué mierda tenéis montada aquí, pero me parece muy mal. ¿Tú tienes algo nuevo que decir? ¿A sobarla? Si sabes de antemano... Me han dejado flores. Cloud y Aerith. Tu match va a comenzar brevemente. Por favor, haz tu camino a la puerta. Estamos curados. Aerith tiene un poco menos de MP, pero... Apenas nada. ¡Voy! ¿Esas flores estaban ahí antes? Porque no me he dado cuenta. Yo quiero que me dejen drogas como al otro. Aunque no sé qué efecto han tenido siquiera. Eso es lo que se llaman de ganaderos. Pero el próximo match, no será tan fácil. ¿Estás listo para rock? ¡Semifinal! ¡Tres rondas! Ok, no es largo. ¡Vamos! ¿Qué tenemos por aquí? Son las drogas, no contabais con las drogas. Dime que no son... Dime que no son... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Tá nabla en tu boca así! ¡Oh! ¡Esos estos! ¡Esos estos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Hos es! ¡Finchos en la Patricka a los y las dos de sus rechirados! ¡Sí! Ah, y va a ir a fin De todas formas, este es un combate De coña, porque vamos Hemos llegado a la parte Debería analizarles Pero vamos La parte del torneo que pete en algún combate Así un poco de gracia para Liberar tensiones Porque todos van a ser Dibiles al fuego, tengo fuego Van a morir muy fuerte, mil y pico de vida Están ya medio muertos Me gusta la imagen que nos ha dado el corneo A ver cuando lo veamos en 3D Cómo es Porque Don Corneo medianamente realista Tiene que ser raro Ay, espera ¿Podéis hacer eso? No vale Ha sido trampa Trampa, te digo ¿Sabes lo que es trampa? Tener mag y hielo para todos Calice para todos Creo que ya estoy vivo Bien Eh, necesito dos barras Au, dejadme un momento El chungo está muerto ya No os mováis No os mováis Tengo que conseguir calzar esto alguna vez Las vueltas del principio no hacen daño Lástima Oh, Dios Tienen muchas ametralladoras No me doy cuenta de que me están disparando Me voy a tomar una omnipoción Tengo unas cuantas Maldita sea Al aire No Se puso una entre medias Gracias Pero me gusta mucho tirarlo al aire Eh, luego me he hecho una siesta No falta ni curarse Sigamos farmeando esto ¡Ahí va! Dos mil de hostias Una buena hostia Hazle una venganza Por Dios Arreglado Este combate era de coña Los perros son más difíciles ¿Han puesto la música? ¿Han puesto la música? No recuerdo cuántos exactamente Pero mucho Pero de alguna manera Los ganadores de nuestro partido Son Una vez Cloud Y Eren ¿Han puesto la música de fondillo? Lo estoy flipando en colores Es mi mente que ya Ganó el combate Y suena Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra No me toques las manos No me toques las manos Calle Ahí te vas de nuevo Una de estas días Tienes que tu ganancia Se va a ganar No me toques las manos Cuando me fallo por la gracia Tal vez me fallo en tu parlor Es más Eso es un error que nunca me repetiré Tienes que admitir, Andy, la forma que se mueve es totalmente increíble. Andy! Next up, la gran finale. Sí. Pensaba que te hubieras más feliz. Solo pensando en lo que podríamos enfrentar en el próximo. Pero, sabes, hemos llegado a este camino. Estoy seguro que podemos manejar cualquier cosa que nos traen. Me siguen desconcentrando mucho los movimientos de la gente. Las abejitas es como... Casi me resulta más ofensivo la forma de moverse que no el traje. Pero a dormir en el banco, que para eso está. Tenemos los PMs recargados. Vamos para allá. Esto sí que será más chungo, pero bueno. ¿Tenemos fans o es que...? ¿Cuándo han traído esto? Mira el arma. ¿Qué arma? ¿Mi arma? ¿Mi arma está bien? ¿Debería? Tengo un punto nada más. ¿Qué queréis que vea del arma? ¿Cómo subir la pericia? Vale, joder. Sí. Tiene hasta sentido. Lo dije yo antes. Asesta un tajo descendente. Golpear mientras la gente esté vulnerable. Lo he debido hacer dos veces y me ha subido 40%. Creo que habrá que hacerlo cinco en total, como mucho. Si me das el sombrero de vaquero y las gafas, vale. Si no, no hay trato. Quiero equiparme a accesorios. No es lo que ha dicho. No es lo que ha dicho. No es lo que ha dicho. Vale que la traducción sea un poco libre. Pero... Sierritas y balitas. Eh, son robos genéricos. Pero les han pintado. Me dan más miedo los perros. Vale, antes de terminar. Antes de continuar. No me parece mal que la traducción sea un poco libre. Pero si hay frases que sí se utilizan en español, tradúcelas igual. Porque me desconcierta mucho leer una cosa y oír otra cosa. El cerebro me dice así. Ah, hay algo mal aquí. ¿Qué está pasando? Y no lo comprendo. Y no lo comprendo. Así que no sé. Puedes traducir cosas un poco libremente y no pasa nada. Pero si hay frases que no se utilizan o no tienen traducción buena literal, pero hay frases que han traducido ya dos o tres veces que se utilizan. Se utilizan esas frases en español. Ha dicho todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Y en el este ha dicho que lo bueno sí es breve dos veces bueno. Que no es lo que ha dicho. Y entonces me resulta muy raro. Y también antes ha dicho otra frase que no me acuerdo cuál es. Pero también que se utiliza en español y han traducido otra cosa parecida, pero no igual. Y digo... Bueno, raro. Ok, vale. Pero entonces me pierdo bien. Si es que tenemos imágenes ahí en los monitores. Deberían estar esta peña. Aunque son robots que ya hemos visto, pero bueno. ¿A por quién vamos? ¿A por sierritas o por balitas? ¿A por sierritas le podría...? A mi criador y titulador. Al de las sierras, si me pongo en modo... En modo ataque máximo, como se llame. Ofensivo. Sí que le puedo... Contrarrestar al de las balas, no creo. Porque no es ataque físico. Así que yo opino que vayamos a por el de las balas. No, todo que es. Y luego ya contra el de las balas ya le podré contrarrestar. O a lo mejor... Al revés. Debería ir primero a por el que le pueda hacer la contra. Y luego cuando ya esté en uno contra uno va a ser más fácil. Tiene más sentido incluso ir primero. A por el que yo creo que puedo debilitar antes. Aunque tenga otro pegándome por el culo. ¿En los carteles pone a Aerith? Claro que pone a Aerith. ¿Qué coño va a poner si no? Está acercando. Va rápido porque el tiempo bala se acerca rápido. ¿Dónde estoy? Me debe estar tirando fuego. Yo estoy contra la pared y no puedo hacer nada. Oye, Aerith. ¿Tú estás contra el otro Aito feliz o...? Bueno, pues fin de la eternidad. No está debilitado. Está solo fatigado. Pero bueno. Te quiero hacer la contra. ¿Cómo me va diciendo otra omnipoción? Que son gratis. Pero a mí... Mierda. No estaba. Pienso que va a cortar la animación cuando me cubro y no corta nada. Estaría bien. ¿Por qué no estoy haciendo ataques eléctricos? Maldita sea. Pero no tienen tanta vida. Va por ellos. ¿Eso es todo, eso es todo, amigos? No he hecho casi ni habilidades. ¿Me dedico a spamear? A, 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 A. ¡A, A, 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 A! Mis desgracia. ¿Me desgracia? esto bastante bien. Estaba esperando a un pequeño tantrum tempero. Cuando te betas todo en un piso, a veces te pierdas por la señora luck. Cada coña tiene dos lados. De verdad, por supuesto. Incluso si ambos son las mismas. Luego. Y ahora, creo que tengo un premio para recoger. Desculpe, la señora tendrá que esperar. El don requerir de que tengamos un premio más. ¿Qué? Si se salieron, entonces te pierdas en plazo. Ahora, espere un minuto. No, no. Ahora que eso terminó, podemos ir a salvar Tifa. Así que regresaremos a la señora Mims. Te cambiaron. Y luego vamos a Corneos. ¡Cierto! Desculpe ser la cintura de malas noticias. Pero... todavía tienes un partido. ¿Qué significa? La gente le gustó tu show un poco demasiado. La gente está colocando betas pesadas. Mucho pesadas que tú puedes imaginar. Y si perdemos aposta... Y apostamos en contra nuestro... Otro. No. 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 Esno. Pero escúchame, nos dejamos ganar. Oye, y lo de las drogas no ha tenido ninguna consecuencia por el horror todavía. Esperaba que en algún momento de la historia sería como... Me vuelve que se convierta en Hulk o algo. ¿Vas a hacerme dormir? Bueno, todo el mundo lo hace. Escúchame, madame. Votamos todo el dinero en contra nuestra, dejamos perder y ya está. Es súper ilegal, pero al fin y al cabo todo este chiringuito lo es, así que... Lo peor que puede pasar es que se entreguen y te vayan a partir con las piernas, pero por lo demás... Por no gastar más omnipociones, que le he cogido gusto. ¡Hombre! Mira qué bien. Esto no sé dónde lo vamos a meter porque el cuartucho que tenemos en el sector 7 no cabe, pero... Es un detalle. Una cosa, ¿ha habido más participantes aquí todo este tiempo y no he estado entrando? ¡Oh, vaya! Interesante. Tenía que haber entrado a esta sala más a menudo. Seguro que me he perdido cosicas. ¡Aj, qué lástima! Bueno. Pues ajo y agua. Y ya está, joder, a joderse de aguantarse. Te compro el sombrero. Y la cadena de oro. Di tu precio. Lo necesito, necesito accesorios para vestir a Cloud como un mamarracho. No sé, me extraña que no hayan puesto cosas típicas de accesorios que se vean visualmente y luego tontunas muy grandes para ir vestidos, yo que sé. Como sombrero de vaquero o algún sombrero de gafas de sol y cosas de esas. Pero bueno. Bueno, o sea, cuatro combates tampoco es para tanto. A ver, esto sí que debe ser jefe, jefecillo. Con música. ¡Aj, qué lástima! En Morfeo tienes que hacerle caso. ¡Esto no era el jefe que estaba! ¡Esto no era el jefe que estaba en el vertedero o algo así en el original, que era una puñetera casa, básicamente? ¿O era algo parecido? Lo han cambiado de sitio. La esperaba en el vertedero. No quería decir nada porque digo, había un jefe en el vertedero, yo creo recordar una especie de casa. Ahora, no estaba hecha de chatarra, esta está muy bien hecha. La casa. Ok, ¿cómo se mueve eso? ¿Bombardeo de mobiliario? ¡No! Los poltergeist. ¡Au! ¿Qué coño le afectará a esto? ¡Au, au, 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 au! Creo que va a saltar hacia mí, pero lo analizaré. Hielo, ok, bueno, tengo multihielo, lo malo es que, bueno, le va a quitar menos, pero bueno. Clau, ¿puedes despistar la casa y yo ataco desde lejos? Aunque con el ataque del mobiliario atacar desde lejos no vale de nada. Me estoy cubriendo y me he quitado ciento y pico. ¡Oh, oh! Sin tocar, el hielo ese le da absolutamente igual. Dejémoslo. ¡La casa! Vamos a hacer renovaciones a lo bestia. ¿Eso es un programa de esto de televisión no típico de Discovery o algo de eso? ¿O me he inventado el nombre? Porque queda bien. ¿No es un nombre de verdad? O... Creo que sí, me quiere sonar. ¿Qué le puedo hacer con Aeris? Es que Aeris ahora mismo no... No sé. Sigue haciéndole hielo, pero... Es que quita muy poco. Lo bueno es que... ¡Oh, no! Cuatrocientos y pico. No, no quita tan poco. O parece que quita poco. Porque la casa no reacciona espectacularmente. ¡Eso no vale! Eso es trampa. Au. Au. Ya digo. Podría cubrirme esas cosas, pero nunca lo haré. Vamos a tirar una cura a Aeris. De todas formas, esto va a ser un... Un ejercicio de aguante. Creo que me quería meter mano. Y soy... Ahora... Me da cosa que me toquen las manos. Desde la última vez. ¿Atacarás cuerpo a cuerpo? ¡Ataque a cuerpo a cuerpo! ¡Ataque a cuerpo! Justo me estaba cubriendo, pero la animación como en modo violento dura tanto. No. Parecía que iba a atacar, pero no. Tú primero. No tengo prisa. ¿Eso es un ataque? Ok. Eso no es un ataque. Sí es, pero no es lo que yo pensaba. ¿Este jefe puede cambiar de defensas elementales? ¿Lo ponían en el análisis? No lo he leído. Yo que se miro al análisis, veo el punto débil y ya está. Como el juego es más... Pues supongamos que ahora es Electro. Creo que le acabo de curar. No, se ha curado al comerme. Eso me pasa por quedarme en la puerta principal. Pero la invocación va a venir, aunque podría ser un chocobo gordo. Si saco a Shiba, en algún momento le va a volver a afectar hielo, si ahora mismo no le afecta. Imagino que ahora está eléctrica la casa. Debería a lo mejor afectarle a Ero. Pero voy a comprobarlo. Vale. Ya entiendo la mecánica del jefe. Cuando está eléctrica es a Ero. Cuando está en fuego es hielo, cuando está en hielo fuego y así. O sea, al contrario. Y absorbe electricidad. Creo que no le hemos curado al comernos. Creo que le hemos curado al tirarle el electro. O en ambos casos. Sea como fuere. ¿Qué invocación prefiero? En algún momento le tendría que afectar Ifri, pero le he visto más tiempo en fuego que no en hielo. Voy a sacar a Shiba de nuevo. Aunque hay Freed, es mucho que no lo dejamos. Shiba hace cosas. ¿Cómo no tiene elementos? Ya, pero no lo tengo equipado. Lo tiene Ifri. Lo malo es que va a absorber alguno de los ataques. Oh, mierda. Creo que esto puede ser... Ahora justo se ha hecho del hielo. Creo que ya lo entiendo. Con el último elemento que le ataquemos, se queda ese elemento para sí mismo. Ahí, mierda. Si le hago mucho fuego, a lo mejor puedo contraatacar con Shiba. O a lo mejor no tiene nada que ver. Sigue eléctrico, nada. Estaba de hielo. No. No todavía. ¿Por qué es un jefe una casa? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que suena? Ok. Mejor. Pero mejor. Cúrate, por favor. Cúrate, por favor. A lo mejor ahora ha cambiado la debilidad elemental. Ha cambiado el estilo del combate. Pero no estoy haciendo una puñetera habilidad de la invocación. Ahora ya no tiene resistencia elemental especial. Ok. Tal vez tenía que haber esperado un poco más para la invocación. No lo sabía que esto iba a ocurrir tampoco. Hazle un carambano. ¿Seguridad 24 horas? Sí que es una casa moderna. Habrá que atacar a los brazos. Shiba. Hazle alguna cosa. No sé si le puede afectar cuando está ahí arriba, pero por probar. Sí, sí puede. Baja, por favor. Es demasiado futurista la casa esta, sí. Y creo que con la protección esto no le va a hacer ni el huevo. Pero los límites están en el llegar. Seguridad infranqueable. Voy a hacer hielo más a los brazos, a ver si se le pasa de un brazo a otro. Me quiero guardar mi límite para cuando no esté contra los brazos. Espera. Oh, no. Ha vuelto a ponerse elementos. Ha tomado por culo. Más omnipociones, que son gratis. Bueno, por lo menos se ha comido el especial, aunque está a media vida aún. Esto va a tardar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Papá, gracias. Aunque me está mirando con los ojos golosos. ¡No! No hay forma de evitarlo. Se come a uno, quieras que no. No. Literalmente. Tengo que no quedarme delante de la casa. Para ti una ultra. Que se gasta. Se pone la debilidad, le tira un elemento y a lo mejor es cuando se quita, pero tiene daño. No, la seguridad sigue estando y no puedo apuntar. Ahora sí puedo. ¡No, no, no! Pero es que si no me come a mí, se come a la otra. No puedo hacer nada. Ya sí. Claro, pero puedo ayudar. Cuídate una omni. Bombardeo gélido. Esto no es muy gélido. A ver, vamos a ver si esta puede ir a por el brazo de una vez. Quiero apuntar a los brazos, gracias. En cuanto le apunto, en cuanto le apunto cambia. Qué cojones hay que hacer, no lo entiendo. No le pillo el rollo. Le he quitado mil gracias a la debilidad, pero es que... Me cago en toda la casa. Ahora es fuego. Ok, eso... No, pero va a absorber mis ataques. No, 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 no. No, no, no. No hagas el viento ni da igual. ¡No! No hay forma de huir. Le he atacado al brazo derecho cuando ha ocurrido eso. Voy a tener que utilizar una cola de fénix, aunque tengo un millón. No comprendo. Tengo que ir más a magia, supongo. Pero es que cuando ataco de lejos, se me pone el modo viento. Cuidado de una ultra. Me imaginaba, si la tengo seleccionada, me va a atacar a ella. Voy a cambiar de personaje para que no le ataque a ella. Y aún así... Ya estaba fijado el objetivo. Otra vez. Pero tiene que haber algo aquí que no estoy entendiendo. Voy a tener que volverla a analizar o algo, ¿verdad? Cuando esté así. Necesito curarme. Una ultra para cada uno. No, hombre, no. Si no te he atacado esta vez. ¿Han tirado un peluche de esos... extraños? Ah, que explotan además. Qué bien. Quería ver qué era off. Necesito, Ether. Cúrate a ti mismo. No hay ninguna otra parte a la que le pueda apuntar, ¿verdad? Nada más, porque está flotando. ¿Puedo contrarrestar esto? Voy a suponer que no, pero aún así lo intentaré. No puedo. Esto es simple que no se haga muy bien. Sí, pero... Venga, es inmune. Solo puedo apuntar hacia los brazos... Y así mismo, pero en cuanto le doy a los brazos se pone algún elemento. A lo mejor tengo que esperar. Esto tampoco no es que el modo ofensivo, pero una vez que quiero bloquear... A lo mejor me estoy emparnollando y sí que puedo atacar a los brazos, si no lo estoy intentando. Si hago alguna habilidad, ¿podré cortar esto? ¡No! Estoy condenado. No, voy a... Voy a machacar los brazos, pero es que no siempre están disponibles todo el rato y ya está. Me comeré los ataques y punto, pelota. Estoy queriendo buscar alguna forma de evitarlo, pero a lo mejor va a ser inevitable. No hay nada que hacer. Déjame apuntar al brazo. Ahora. Por favor, que esto se pueda contrarrestar. No, joder, es el eléctrico el que a lo mejor sí se puede contrarrestar. Ahora solamente está la casa. Deja poquito tiempo para atacarle. Creo que sé lo que tengo que hacer ahora, pero... No es que tenga una cantidad de tiempo increíble. Ahí dice, aprovecha para farmear. Desde que he usado más la oración, yo creo, pero bueno. Digamos electro. No. Junto a los brazos, sobre todo el que está ya calentito. Da igual, tanquea. No te preocupes por nada, solo tanquea a las hostias. Lo veo todo. Me gustaría pegarle a la izquierda, pero creo que va a ser mucho de ella. Este sí se puede contrarrestar. No sirve de absolutamente nada, pero se puede. Madre mía, no gano por ni pociones. Me da miedo gastarlas, pero los tengo que empezar a gastar, de verdad. Dame una mano, gilipollas. Esta vez voy a centrar el ataque definitivo a la mano. Al izquierdo sí puede ser el que está más bajo. Esto es lo que tiene que haber hecho desde el principio. Aún así parece que lo ha dejado de bajar la vida. Llego a cierto punto. Del ataque. No, viento, no, viento, no, viento, no, viento. ¡Tiremos hechizos! ¡Sí, es gratis! Está fatigado. ¡Casi fatigado! En cuanto lo fatiguemos va a ser esa la buena. Trata que no puedo hacerle nada. Bueno, sí que puedo. ¿Qué cojones? De lejos. No comprendo tener hechizos. ¿Eh? He hecho un análisis de vulnerabilidad. Tiene que haber aprovechado más esos momentos. Creo que está loco. Ha perdido toda su vulnerabilidad. Le quería... Me estaba guardando las dos barras para hacer el ataque Chachi. ¿Puedo hacer dos curas? Tengo siete de PM, no. Vale, pues... Tírate un Ethers. A Eris, tírale... Electro, tal vez. Caída infernal. Lo he intentado. Pégale a el brazo. Cojones, no a ese brazo. Estoy apuntado al otro brazo. Y así podemos estar todo el día. Así llego. Que se pierda el objetivo cada vez que cambia de modo... Es lo peor. Tengo que estar pendiente a ver cuándo tiene el objetivo disponible y cuándo no. Y la respuesta es casi nunca. Voy a curar a... Espera, este ataque sí me lo puedo cubrir. No estoy en modo ofensivo. Es verdad, no la parte del final. La parte del final no puedo. Pon tu brazo, filipollas. ¡Por fin! ¡La madre que te parió! No tengo los PP nunca, pero me da igual los PMs. ¡Vaya, a volar! ¡Vamos! ¡Aerys casi tiene el límite! Esto es un combate que seguro que la segunda vez se hace mejor teniendo la información previa. Pero ahora... ¡A lo loco! ¡Tío, me ha tirado el bracito! ¡Tú! ¡Padre! ¡Oye, tira el límite, loca! ¡No me la líes! ¡Tíralo ya! ¡Tíralo! ¡Gracias! ¡Dame tu mano! ¡No! ¡No me la lío! ¡No me la lío! ¡No me la lío! ¡No me la lío! ¡Esto es para ti! ¡Aquí vamos! ¡Esto es! ¡No! ¡Casi se lo puedo hacer cuando estaba debilitado! ¡Ahora me el huevo y voy a morir! ¡Ah! ¡Mi última unipoción! Creo que no puedo huir Ya está sin brazos, pero sigue medio invulnerable ¿Está sin brazos? ¿Le he roto los dos? No, el izquierdo sigue por ahí danzando ¡Madre mía! ¡Esto es más largo que un día sin un pan! ¿Esas cajas son de romper? ¿Había cajas durante este combate en todo momento? Deja de mirar el objetivo Una vez que quiero no mirar el objetivo Seguro que esto me recuperaba vida y PM y cosas de esas Eh, mientras está campeando me da un poco lo mismo a todos ¡Ah, pues hazlo, Electro! Deja de campear Me he cubierto, pero estaba por la espalda No creo que haya valido de nada ¡Hay fuegos artificiales! ¡Qué útil! ¿Qué haría el zorro? Me voy a curar yo a mí primero Y va a absorberme, ¿a qué sí? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde...? ¡Me estaba absorbiendo ya! Ya decía yo Necesito recuperar Dejemos que venga por esta un rato No hay que darme cuenta cuando saca el brazo izquierdo Lo tengo que tener a punto de romper Pero no me sale el objetivo nunca No tengo que derrotarlo a 3 de daño Hay 3 de daño, ¿verdad? ¿Hay algo nuevo que me estoy perdiendo? Tal vez deba analizar No, es el momento de analizar Y no sé si voy a poder hacer esto Me está comiendo, por supuesto ¿Está con mi turno? ¡Más Aeters! Hay que usar magias cuando estos son de magias Ya, eso lo intento, pero No tengo todos los elementos No, 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 mala idea No tengo barra Menos mal que tenía muchos Muchas colas de Fenix ¿Qué si no? A magias es que no lo puedo hacer una mierda Tengo que usar a Aerith La otra está jodida también Me tengo que esperar, me tengo que esperar Esto es como hacer una magia No, tiene puesto Tiene puesto el escudo Mientras tenga el escudo Yo supongo que no puedo hacerle realmente nada Así que a tanquear Ahora Espérate, ahora es el momento Tarda mucho en reventar Creo que sí Hola ¿Quieres ver una cosa entretenida? Puta casa No esperaba que fuera tan cabrona Ahora sí que tienes Maná para hacer magias Y barra A la primera Y solo he gastado 4 o 5 colas de Fenix Tengo para regalar Me cago en la casa No la esperaba aquí No esperaba que fuera tan cabrona Les ha quedado super natural Quiero porcentaje Las abejitas Sí que tienen físicas Pero Tifa no Interesante No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Hay premios O sea que puedo venir aquí cuando yo quiera Y farmear No se puede usar ni robar objetos en los desafíos Pero lo que pasa es que metería tras cada ronda Esto es un desafío Que si terminamos hoy todavía Aquí en este distrito A lo mejor lo hago fuera de cámara Otra vez la casa Ni de coña Tiro la consola por la ventana Puede que venga Pero no lo garantizo Definitivamente ahora mismo no lo voy a hacer Y que haya 3 recepcionistas Y un posible cuarto Me indica modo difícil Normal y fácil Posiblemente O tal vez gente que habla y ya está A lo mejor no puedo aún Tampoco ha hecho mucho Bueno sí Algún elemento que sí que ha venido bien En el momento justo Pero Le tenía que haber puesto otros elementos A lo mejor U otra cosa El multi elemento justo para este jefe Hace que quitemos bastante menos Pero bueno Justo aquí el multi elemento Me ha venido mal En los combates contra jefes Eso va a ser Una puñetera Guarrada Esto no se hace al salir de las bodas Más que Gracias, gracias Fabuloso ¿A dónde estamos yendo así? A la madame no sé cuánto Pero no dejéis que me toque las manos Espera Antes de nada Un segundo Un segundo Un segundo Aquí en el edificio este No había una zona para comprar Hay un símbolo de tienda Ah coño Claro El tío este Ahora sí vendes Los peluches Ahora Lo de apariencia entrañable Es debatible Pero que explotan Son como esas granadas Que nunca uso Y puede que todavía tenga Guardadas en el inventario De hecho es más que probable Eh, ¿por qué no? ¿Tengo una? ¿Por qué tengo...? Entonces no te compro Ya tengo Que barato Se lo podemos regalar A Tifa Por la risa A ver qué pasa Uno de cada Y ya no más Y luego no los usaré nunca ¿Pero qué importa eso? No, 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 no Ni de coña Todavía no me dejan De todas formas O sea, sí Creo que si voy por las puertas Podría bajar Pero los reciclionistas Entonces no sé Para qué están Vámonos A la bombera A la tía esta De Taka Y hacerte un traje Y tú no tendrás Nada nuevo ¿Verdad, chiquillo? Contra de mi voluntad Pero Pero sí Continuaré No tenemos Nada mejor que hacer Necesito probar Ese Chocobo Seguro que el Chocobo Podía con la casa De un solo golpe De todas formas No era un combate Muy bueno para invocaciones Con tanto escudo Asqueroso Y te hemos escaneado Una segunda vivienda ¿Qué más quieres? ¿Qué te parece? Para irte A vivir al campo No me toques las manos Las manos quietas Sin tocar Me acercaré amenazantemente Me acercaré amenazantemente A la tía que me acercaré Y en maneras Y en maneras Que te puede sorprendernos Yo voy a poner a Aerith En la tía más hermosa Que te has visto Seré un verdadero Dejado Bien Ahora que eso Está de camino Una vez que te cambies No podrás salir de la ciudad ¿Estás segura ¿Estás segura? En cuanto a cambiar Y no podrás salir De este distrito ¿Por qué? ¿Tiene una bomba Que explotará Si salimos? Vamos a empezar La belleza Toma Me está diciendo Que la historia Va a avanzar Cuidado ¿Estás segura Que no te han experimentado Lo mejor De lo que esta ciudad Tiene que ofrecer Que realmente No 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 Interested ¿Estás Tal vez Te puedes mostrar La ciudad Lo que tienes Tiene que ofrecer Que es Que es Que ¿Por qué No 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 Dije esa mano Extra Especial Treatment Ahora Vete Y me Vea Lo que puedes hacer Con ella Hehehe Si es suficiente Eryth Venme Oh Ay No 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 Esperaré En ver El vestido El vestido Es parte De Claro Pero Necesitamos Algo Con Que De De Que De 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 ¡Ouch! Bueno, nos vemos más tarde, Cloud. Pique, y le pongo tus ojos. ¡Oh, no! Sí que hay misiones secundarias. ¿Otra vez tú? ¿Puede que solo sean tres? ¿Puede que sean menos de las normales? ¿Pero no esperaba misiones secundarias? ¿Y parecen cortas? Pero esperaba... A lo mejor son misiones cortas, así un poco diálogo y tontunas y ya está. A lo mejor no es bestia del culo del mundo y mata enemigos y eso. Con un poco de suerte será soportada, pero no esperaba tener que hacerle los recados a la gente esta. Vamos a ver entonces. Entonces, vale, puede que no sea para tanto. ¿Cómo se sale de este sitio? Han dejado la puerta abierta, esto es una prueba. Tonto un punto, tú, 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 tú. Tonto un punto, tú, 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 tú. Ha deslizado los pies por tu suero. Pero y si... La frase cambia. ¿Qué haría el zorro? He empezado a repetir frases. Lástima. Esperaba alguna escena o que me pegaba una paliza. Yo qué sé. Salir con moratones. Y a cada cual con lo suyo. A ella le gustan las manos demasiado. A nosotros... A lo mejor nos va el sado. Yo qué sé. Eh... Pues vamos a hacer lo que quieras. ¿Dónde están? Detrás mío, imbécil. Ok. ¡Hombre! Ah, con... Oh, entonces eres el nuevo mercador que busca trabajar en el mercado. Quizás nos ayudas a cerrar esto. Algunos criminales han robado un almacenamiento de donaciones para la casa. ¿Los fiendes? El culprito es nada más que el ángel notorioso de los slums. La gente la worshipa en algún tipo de pobreza. Pero no hay duda de que ella es la que lo ha hecho. Quiero decir, mira esta cartera llamada. ¿El Ángel 3? Bueno, deberían haber pensado escribir el Ángel Guardián. ¡Oh, vamos! ¿El Ángel Guardián? Escúchame. Me garantizo que esto no es el trabajo del Ángel. Lo vi con mis oídos. Tres típicos de blanco, mirando alrededor, mirando su marca, supongo. Bueno, si estás tan seguro, entonces trajarlos aquí. Pero realmente, esto no fue el trabajo de tu ángel guardián. ¿Por qué todo el rato esos tres? ¿Por qué todo el rato esos tres? Bueno, si me robas una recompensa, lo haré. Pero que sea bonita. Me has dicho que por aquí, ¿eh? Sí, sí, bien. Luego haré la otra misión. No sé cómo he entrado aquí. No sabía que tenemos un mapa tridimensional de Midgard. Bueno. El proyecto de uno. Con start. Le he dado sin querer. ¡Vámonos! A darle una paliza otra vez a esos tíos. Tengo el arma de fuego, así que no debería ser complicado. Seguro que hacen alguna amarrachada supuestamente graciosa. Pero no sé. Es el típico... Es un poco el humor este japonés de así. ¡Uh! De... El humor físico. El humor es como los payasos de la tele. Pero en plan enemigo. Que eso en Japón todavía se lleva, aparentemente. No lo sé. El humor japonés es raro. Es como el humor que teníamos aquí, pero hace... 30 años. Aprox. He he he. El ángel guardado se golpea de nuevo. ¡Socos! He he he. Y todo lo que ha hecho, es una gran carta. ¡Todo fácil! ¡Suscríbete a este ángel! ¡Suscríbete a tu nombre y todo eso! ¡Hey! ¡Es tú! ¿Qué diablos estás haciendo después de nosotros? ¡Dia! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Claro! ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Eh! ¡Abrá! ¡Estamos listos por ti esta vez! ¡Wakey wakey! ¡Ahora de brillar! ¡Oh! ¡Uno nuevo! ¡Con las drojas! ¡Un momento! ¡Eh! 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 ¡ אומרtektok! ¡Rightle coupe a gente! ¡E Communist! Ah, no. En las sombras parecía que tenía el pelo rosa y no medía dos metros. Digo, es el otro. Es el otro que siempre está también en este barrio dándonos por saco. Me cago en los estados alterados. Y técnicamente el matón debería malvizarlo. En cuanto me despierte os vais a cagar. Todavía no me he despertado. Ah, ahora. No he recuperado los PMs después del combate. Yo pensaba que sí. Pero fíjate que no. No te metas en la electricidad que hace Pupita. ¿Te le hiciste una cosa divertida? Eso. Au. Uf. Relléname la barra un segundo. Me ha hecho... Me ha venido atacando con los puños así. A ver si me daba. Tengo que recuperarme el PM algún día. Me lo dejo en esta de tareas pendientes que seguro que no se me olvidan. En el digo vencido del broncas, pero no lo he derrotado hace un rato ya. Ven que te debilite. Pégame, pégame. Eso no vale. Las cogidas no valen. No vale ir a cogidas. No debería haber gastado las dos barras. Bueno, tal vez sí. Solamente los guarros van a cogidas en los juegos de peleas. No te puedes cubrir y eso no vale. ¡Ore! Tú, abuela, que tienes pinta de vivir en la calle, ¿sabes de algún banco que sea cómodo? ¿Quiénes son los ángeles de los slums? ¡Oh, hombre! ¡Eres un verdadero estúpido! ¡Somos los ángeles de guardia! ¡Puede bien! ¡Suscríbete, mierda! ¡Hm! No piensas que el ángel del ángel de los slums podría ser alguno de estos tres idiotas, ¿no? No, reconozco a los masques. ¿Y por qué no hacéis nada al respecto? No me gusta que estos tíos tengan su propio tema... Tendrán su propio tema musical. ¿Y qué es con las donaciones? ¿Necesitas ayuda en llevarlos a la casa de la Weaf House? Un tipo de ofrecerle, pero puedo manejarlo de mi propio. Sé estas calles como la parte de mi mano. ¡Eso es mejor! ¡Es la ángel de los slums! ¡Eso ha tomado un montón de cosas! ¡Eso va a ser piso! Bueno, te veré. ¡Gracias a ti podemos poner esta maldita detrás de nosotros! ¡Estoy agradecida! Pero agradecida como cuánto dinero. El ángel guardián de los slums. El defensor de los desagradientes. ¿Otra vez quieres decir? ¿Y no dinero? A lo mejor vuelve a aparecer. Imagino que sí. Tiene pinta de personaje recurrente. Pues hagamos la otra misión y luego a ver que desbloqueemos la última. Ah, esta vez sí me han curado. Ok, mejor. Vale, menos mal. A lo mejor he subido de nivel o algo de eso. No me doy cuenta cuando subo de nivel. Esto tiene que ser un minijuego. Por Dios, decirme que es un típico minijuego de... Uno de ellos tiene una camiseta de hacer pulsos. Yo creo. O a lo mejor es músculos. Pero a lo mejor es el símbolo como de hacer... Que haya un minijuego de estos típicos de machacar el botón para echarse un pulso con esta gente. ¿Cómo sabes quién soy? Dime que no es un combate. Quiero a ese desmonitor. ¡Hombre! Yo creo que se han pintado los labios por fuera de lo que es los propios labios. ¿Demás? Pero por lo demás. ¿Un cinturón de campeón? ¿Una materia de la suerte o tres omnipociones? ¡Duelo de sentadillas! Da igual, va a ser spamear el botón. Tiene que ser spamear el botón. Siempre tiene que haber algún minijuego de spamear el botón. Dime cómo se hace. Son minijuegos, entonces ya estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace? En un dolo de sentadillas la clave es establecer un buen ritmo para que las... Ah, es de ritmo. En la demostración se cae de culo el tío y está aquí fardando. ¿Te puedes caer de culo? En caso de empate se contará como derrota para Cloud. Presta atención a si conoce la pantalla, pero si además están estadísticos en el orden de los... Pero desaparecen. Ok. Hay que guiarse por el tiempo. Uf, vale, es más complicado de lo que esperaba. No es simplemente machacar botones. Mola más así. ¡Risio! Y dejarse ahí... ...el dedo. Tras ejecutar perfectamente varias repeticiones, el ritmo de Cloud aumentará. Si pulsas demasiado tarde o temprano, perdas el equilibrio, reducirá el ritmo. Al enfrentarse a los oponentes con más aguante, no sé qué determina el aguante, Cloud empezará a cansarse. En tal caso debes pulsar repetidamente el botón indicado en la pantalla hasta que se llene hasta el máximo. Es más complicado de lo que esperaba, aunque bueno, el principio básico lo entiendo. A lo mejor requiere un par de intentos. Pero lo han complicado, es... No todo es sencillo, es como lo de los dardos, que parece fácil pero costado. Pero bueno, juegos de ritmo los comprendo. Hay que hacerlo bastante después para perder el ritmo. No, vas acelerando pero se nota como vas acelerando. Le di muy pronto ahí. ¿Vuelven a poner la ayuda cuando...? Hay que empezar de la velocidad lenta. ¡Ups! Ahora, claro, tengo la mente en la velocidad un poco más rápida. Y mientras la música... Ahora seguro que en las siguientes veces en los desafíos más difíciles me va a salir mal. Pero bueno. Porque ya hay que darle bastante, bastante rápido luego al final. ¡Proteínas! ¡Sigamos! No, sí, no hemos terminado. Perfecto, soy suboficial. Tengo que ir a ver a la madame, aunque te lo has creído. El traje puede esperar. Tengo que hablar con el desafío, vale, tú. Nivel suboficial. Sí, sí, sí. Materia de suerte, me interesa. Espero que el modo sea el mismo, no hayan cambiado nada. Ahora lo han quitado antes. Ah, que tengo que... ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Que lo tengo que dar varias veces, ¿no? Se me ha ido, bueno. Porque tengo poca resistencia o lo que sea. Como antes no ocurrió. Interesante. Ah, me pasé. Por lo menos él también. ¿Cómo es que lleva 17? ¿Me tomas el pelo? Han hecho trampas, seguro. Ahora quiero ir más rápido de lo que tengo que ir. La cagué. No comprendí lo de la X. Ahora lo tengo que intentar. Ha sido trampa, seguro. Pero él se ha quedado más veces que yo, ya más. No lo comprendo. No me fijaba en él, solo me fijaba en mí. Esta no era de prueba. No valía, no sabía lo de la X. No sabía cómo iba a aparecer el icono de la X. Ahora, pasada esa prueba, yo creo que mejor. Porque ya he llegado a la parte rápida que se me da mejor. Y no tengo que esperar tontamente. Pero el otro va follado. No. 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 A comer mierda con patatas. Y ya está, joder. Pero tu fan se lo hace posiblemente 30. A este ritmo, ¿no? Lo hace mal y solamente es el intermedio. Ay. Ya quiero irme muy lejos. Pero bueno, terminamos. Sentados para descansar. No hay que estresarse tampoco. Pero quería hacerlo perfecto sin caerme de culo. Pero ya quería ir muy rápido. A ver si he llegado a 50. Sí, pero nos jugamos tu bandana. Me interesa. ¿Y qué clase de mascota es esa que tenéis en vuestro gimnasio? ¿Tienes en vuestro gimnasio? ¿Tienes en vuestro gimnasio? Cinturón de campeón. Vamos a probar. Sigue el ritmo. Ahora imagino que será más común lo de spamear el botón. ¿Te has caído del culo al puente 5, en serio? No debería haber hablado tan pronto. Él es definitivamente más rápido que yo, pero se caen más a menudo, o eso espero. Se le ha visto cargar, él también tiene que hacer supuestamente de vez en cuando lo de machacar el botón. ¿Por qué de spamear? Ha sido trampa, Tongo. Pero él carga más rápido la velocidad. Si no se vuelve a caer, me puede que me gane. En las dos de antes le podía haber ganado perfectamente, pero esta vez la cagué. Pero ha quedado reñido. Así interesante y todo. Otra vez, otra vez, otra vez. Son minijuegos, hay que hacer los minijuegos. Los minijuegos es la mejor parte. Y además la música mola. Tengo que ir un poco más lento de lo que creo que debo ir. Porque me he pasado un par de veces de rápido. Solo tengo que no mirarle a los pantalones cortos que me despistan. Y está hecho. Pero está tan ajustado que no te puede llegar sangre ahí. Como si no llevara nada, llevara nada, así un poco así. Pero mira esa velocidad que pone, no me jodas. Menos mal es que luego se caen, pero vamos. ¿Ves? No me tengo que confiar. De todas formas con 40 yo creo que se queda hecho. Ponle 42, si eso a lo mejor como mucho. ¿Cómo hace para seguir el ritmo y leer el chat? No sé, creo que son partes distintas del cerebro. Me cago en top, por si acaso. No debería arriesgarme, pero nada, se ha caído de culo. Una última vuelta de celebración. ¡Ahí va! Es seguir el ritmo, no sé. Tengo costumbre de juegos de estos de ritmo y cosas de esas, o sea que... No es tan difícil. No tenía idea de cómo fuertes realmente fuertes. Tú realmente eres algo, ¿no? Escucha, todos. Podemos ser más fuertes, mejor. ¡Vamos a hacer esos gritos! ¡Magnífico! No sé nada de lo que acabo de ganar y tengo... Ya hemos terminado. Buen trabajo. Seguir así. Y tomar las proteínas. ¿Qué materias he conseguido? Suerte y un objeto, creo. Suerte ya la tenía y no la uso. Pero oye, es gratis. Todo lo que sea gratis. Ah, fin de la eternidad está prendido, maravilloso. Eso también está bien. Creo que me han debido dar... Aquí. Cinturón de campeón. Es súper hortera y por tanto bueno. Vitalidad máxima un 10% y la fuerza un 5%. En comparación de... ¿Qué tengo equipado? El brazadete que me da el 10%. No puedo hacerles el feo. El cinturón me lo pongo un poco peor en plan fuerza, pero me da vida. Hay vida, está bien también. Hay una misión secundaria más. Y espero que sea otro minijuego, por favor. Creo que es la historia, pero a la vez la historia va a ser misión secundaria de alguna manera. Pero vamos. Y es por aquí posiblemente. Oye, hace mucho que no voy a los callejones, pero... Imagino que seguirán los mamarrachos haciendo el mamarracho, pero por si acaso... No vaya a ser que tenga las cajas disponibles ahora. Hoy estábamos teniendo un buen día, excepto por lo de la casa, claro. Y ya han tenido que venir a joderlo, macho. Ey, de verdad. Los tres tíos ahí haciendo nada, nada más que evitando que coja mi caja. Que me pertenece por derecho sagrado. No quiero ir al Coliseo. No quiero ir al Coliseo. Ella dijo que tenías tiempo para matar antes de que Eretz esté listo para el gran evento. Entonces, uuuh... ¿Qué dices de tomar un poco de trabajo extra mientras estás esperando? Tenemos un montón de muchos fans que clamoran para ver a su favorito campeón ir a otra vez. Y algo me dice que no van a restar hasta que vean a ti otra vez. ¡Vamos al Coliseum ASAP! ¿Qué te parece si hacemos como que sí, pero en realidad es que no? La venganza de la máquina, no se refiere nada a la casa. Necesito confirmación del chat, va a ser un poco spoiler. ¿Esto se puede hacer luego? Es que no me apetece nada. Minijuegos, sí. Si me pones a bailar el tontuno este con los tíos del gimnasio... Todo el tiempo que quieras. Pero la historia está ahí. O sea que puedo hacer la historia. Y el coliseo está a tomar por culo. Y no me apetece nada luchar en el coliseo. Quiero continuar con la historia. Nos da un montón de ghostía. ¡Vamos! ¡No! Aaaaaan. ¡Jo tio! son tres misiones secundarias pero no esperaba esperaba tener poder esquivar el coliseo y venir después o lo que sea maldito coliseo no ojalá fuera aquí pero no no es aquí es aquí tengo los pp sms y vida recuperada y eso no 3.000 de vida tengo ya no está mal bajamos para allá nos dejamos convencer muy fácil y este ascensor ni siquiera tiene musiquilla puedo comprar omnipociones porque las he gastado todas menos mal que si mira 3 fantástico teníamos 4 creo pero me parece bien y una cola de fénix no vaya a ser éter creo que debería empezar a utilizar turbo éter pero pero vale a ver qué parte de no spoilers no habéis entendido en el chat como y como pregunta retórica una cosa antes de eso ok no hay nadie aquí ni nada quítate fuego que son elementales de fuego nada más que por eso no me lo pienso quitar hay que te quiero descubrir las cosas por mí mismo ronda especial desafíos yo no he preguntado a qué son débiles he preguntado que si puedo no hacer el desafío yo no he preguntado nunca a qué son débiles la gente ni qué va a ser no es un elemental de fuego solamente se ha pintado llamas es el elemental de fuego más raro que he visto nunca es más entretenido descubrir las cosas por nuestra cuenta para tirarnos media hora en la casa pero vea es lo que toca no sé quiero jugar a los juegos como si estuviera jugando a los juegos movidas mías malas costumbres supongo pero es rojo eso sólo quiere decir que corre más no que no le afecte el juego es la ley si es rojo corre más claramente espera que tengo un ataque nuevo que te va a gustar lo malo es que gasta las dos barras eso me fastidia mucho llevo media hora queriéndome cubrir pero ahora justo no me tenía que haber cubierto tenía fe estos son golpes gratis para ti buen trabajo todavía estoy haciéndolo de curarme no estás curándote porque has dejado de curarte te pueden cortar la cura yo estaba esperando a que se curará y digo bueno tendré que recibir estos ataques porque estaba esperando a curarme y me queda así comiendo ataques esta no valía era de prueba es como las sentadillas se pueden hay dos intentos pero digo vale me tiro una cura más voy a esperar a que se cure así cobrando ta 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 y digo espérate no se está curando no sabía que me podían cortar la cura yo usualmente cuando a veces las tiro y me están empezando a atacar digo bueno pues ya la hora después de que me ataquen pero no en esa ocasión no sabía que me lo podían cortar usualmente sí que sale la habilidad aunque sea después de haber cobrado este tiempo de carga buenas por primera vez definitivamente por primera vez ronda especial ahora me podría haber equipado electricidad a posta pero nada es la ronda especial la parte que dicen que quieren que haga verdad no los desafíos los desafíos es lo que puedo hacer yo por mi cuenta luego supongo que esta vez sí el desafíos querían otro pecado en la campaña una de las maschines favoritas de mayhem Cudi espero esto ya lo hemos visto ahora Ahora... ¡No! No me da tiempo a cubrirme. Nunca me da tiempo a cubrirme. Te he cortado yo a ti, jodete. Para que veas lo que se siente. Las animaciones son tan largas, nunca me puedo... Esta vez no lo voy a hacer. Ahora sí, me alejo y eso. Creo que no quiere que me aleje. ¿Qué tal audacia por los viejos tiempos? Debería quitarme el ataque nuevo, es muy largo de hacer. Debería volverme a poner audacia. Es una cena. ¿Ya? ¿No? Tal vez ya... Esto era... ¡Ay! Hola, enfermera. ¿Cómo que parte? Espera, ¿estás aquí? ¿Qué tal de Aerith? Mi gente está trabajando en su pelo ahora mismo. Pensaba que tomara la oportunidad de entrar y ver su match. Tengo que admitir... Nunca me llamo de ver a Sam's preciosos toys tomar una batalla. No toques. No toques. Son las manos de un luchador que ha encontrado un nuevo propósito. ¿Una mujer? ¿O dos? Me pregunto. Solo haciendo lo que siempre he hecho. En todos modos, Aerith debería terminar de pronto. Ahora ya no puedo mirarle a las manos a Claude de la misma manera que antes. Todo ha cambiado. Pero bueno... Me han dado una arma. Bastón... ¿Tiene cuatro ranuras? No vale, yo quiero de eso. Le podría poner... Lo del ataque enlazado. Lo de que... Ataque después que yo. Cuando haga yo una magia. El problema es que tengo que empezar yo a hacer una magia, claro. Que ella haga otra. Eso estaría bien si solamente usara magias. En lugar de equipármelo al arma y olvidarme. Pero es que... Olvidar se mola más. Me han curado, fantástico. No entiendo por qué la otra vez no me curaron. Pero con ranuras está bien. No se le ha llegado a equiparse. Tengo que equipar de verdad. Pero bueno, tengo que ver qué material le pongo. Ahora cuando vuelva a la partida. Cuando vuelva al equipo. Podría ponerme a hacer los desafíos, pero si... Puedo y lo dejo hoy en algún momento a lo mejor... En el que digamos que tenga libertad de movimientos. A lo mejor podría hacer esos desafíos fuera de cámara por farmear. Pero en principio no tengo un interés enorme de hacer eso. Si veo qué tal, sí. ¿Dónde están los reaccionistas? Si no, pues... EA. Espero que esos desafíos por lo menos sí que no haya límite de tiempo para hacerlos. Ahora sí, vayamos a ver el trajecito. Y eso. Vamos para allá. Pero espero que esos desafíos los pueda hacer después. Este aviso no me mola, pero venga, vamos. No, tú no. Tú no. ¡Historia! ¿Y mi historia? Ya lo sabíamos. Oh, puedo llamarte a ti hermano, ¿verdad? No. Solo quiero decir, hermano, que estoy totalmente orgulloso de que estás buscando Tifa. Entonces, como... ¿Cómo estás tan fuerte, hermano? Dije... La manera que estás haciendo siempre es como poesía y violencia. ¡Bam! ¡Bam! ¡Wush! ¡Wush! ¿Sabes? Realmente deseo que pudiera ser como tú. Mi problema es que tendré que pensar y analizar todo. Así que, hermano... ¿Tienes algún consejo para un hombre inteligente como yo? Sí, ven aquí. No, aquí no, perdón. Aquí. Aquí te entrenan. Haz sentadillas. Siento que no estamos preparados para esto. Bueno, esto es todo para mí. Sí. Me llamo de locura, pero... Uh... Tengo la sensación de que estaré en camino. Ve a encontrar a Aerith en la señora Mims. Dice que esperarme ahí cuando esté terminada. ¿Crees que puedes manejarlo? ¡Sí, señor! Vamos a entrar sin más... Siento que me falta algo. Me falta el sombrero de vaquero y las gafas. Necesitamos más accesorios para entrar aquí. Además, ya hemos intentado entrar aquí. Hay que mantener pulsado. Ese es el auténtico jefe final. El triángulo. Este personaje, por lo visto, dicen que aparecía en alguna otra historia. El tío este del pelo blanco que definitivamente parece más importante que los otros dos. Alguna... ¿De dónde es el personaje este? Dicen que es de alguna... De alguna otra cosa de extendido del Final Fantasy VII, pero este no me suena de nada. Del Final Fantasy VII extendido conozco el Crisis Core. Advent Children. La película que sacaron. ¿Qué molaría? Conseguir la espada del Albert Children de alguna manera a lo mejor para el final del juego. Eso estaría guay. Y el juego este del tío que... De uno de los personajes secretos. Que sacaron un juego... No lo jugué, pero sé que existe. Y más o menos un poco de qué va. Pero este personaje no me suena de nada. ¿Tú de nuevo? Tengo una letra de aprobación aquí. ¿Hm? ¿Sabes que eso solo es bueno para las mujeres, ¿verdad? Sí. Es para Aerith. ¿Quién? Oh, esa chica que estabas con. Desculpa escuchar eso. Bueno, de alguna manera, estás estupada aquí, amigo. No puedo dejarlo. No estaba preguntando por permiso. ¿No? No lo intentaría si fuera tú. Confío, no quieres romper con el Don. Si tú incluso piensas de causar ningún problema, él asegurará de que alguien pagará por eso. Y esa persona... Puede terminar siendo la chica que estás tratando tan difícil de romper. O podría terminar siendo la chica que nunca había conocido antes. ¿Entendés? Estás en el mundo del Don ahora. De todos modos, todavía tienes tiempo. La audición no va a empezar durante un tiempo. Si estás seguro de que quieres pasar con esto, traiga la chica y la letra. Pero... Si yo fuera tú, no lo haría. Realmente no tengo opción. Me lo ha dicho un tío con el pelo rosa. Tengo que hacerlo. Es la ley. Aparte, supuestamente queremos... A estas alturas... Tendría que ser ya de día. Tendría que haber pasado ya la selección y todo eso. Hemos perdido todo el tiempo posible del mundo. Hemos hecho un torneo entero del Coliseo. Un combate extra. Nos hemos puesto a hacer sentadillas porque sí, y le hemos solucionado la vida a medio pueblo. ¿Cómo no ha tenido tiempo para hacer nada el Don Corneo? Tampoco estaría viendo el torneo. Que organiza él. Y nos han dado un masaje. En la mano, por algún motivo. ¿Este es el traje original? Fuegos artificiales... Le sobran fuegos artificiales a este distrito. Muchos, eh. Creo que es el... No recuerdo si es el traje original del Final 7. También tenía un traje especial. Es de sevillana. Un poco. Un poco. Este trato es tan gaudy y imposible de moverlo. Sí. ¿Colado? Excuse me. Hey, espera un minuto. ¿Te olvidaste Johnny de tu mi mensaje? ¿El que me pidió que quedara en la mesa? No, lo he entendido. Estaba preocupada por ti. Estoy empezando a pensar que este lugar es más peligroso que pensábamos. ¿Quién sabe lo que te preguntarán en esta... audición? No hay manera en la mierda que te dejaré entrar por ti mismo. ¿Por ti mismo? Oh, no te preocupes. No iba a ir. Vamos, verás. ¿Ves qué, exactamente? Sí. Sí, total, la noche no termina nunca aquí. Pero venga, vamos a perder más el tiempo. Eh... El personaje es de... The kids... Harold Wright. Es una novela que sacaron de Final 7. No sabía que había novelas... ...del personaje ese. ¿Cómo puedes andar con eso? ¿Tienes que estar cogiendo más mierda al traje arrastrándolo por el suelo? Que no te lo puedes tú de creer. Si el suelo está hasta mojado por aquí. ¿Se va a hacer una mierda el traje? Sin prisa. Ah, vale, ahora. Un poco más. Es totalmente de sevillana. Es un poco raro. Tenemos a la sevillana y a la geisa. Vamos a triunfar en lo que quiera ser que haga el Don Corneo. Claro que lo de Geisa no sabíamos que iba a ir la... ...la M... ...Madame M también de Geisa. Así que le estamos pisando un poco el estilo. Para ver el Honey Bee Inns Andrea Rodea... ...y convirtiéndole a ti de dar su stampa de aprobación. Dije que no me querías ir sola, ¿verdad? Bueno, con la ayuda de Andrea puedes unirme. Será divertido. Y honestamente, creo que vas a parecer muy hermosa en una vestida. ¿Qué? Es bastante raro para Andrea tomar un interés personal en alguien. Al menos, eso es lo que Madame M dijo. Confía en mí, esto va a funcionar genial. ¿Cuándo? Vamos, ¿no quieres salvar a Tifa? Espera. No lo puedes hacer, Cloud. Este es nuestro plan y vas a aprender a lo amarlo. Entonces, aquí es como creo que deberíamos abordarlo. Madame M dijo que Andrea era un hombre que le daba a alguien una oportunidad de ganarlo. Así que digo que marchamos directamente a él para explicar la situación y ver a dónde nos llega. ¿Se oye bien? Pero esto en el original era, llegabas al barrio este, tenías la escena en el parque infantil, yo creo. Y es como, veías a Tifa, hay que rescatarla. Pues solamente pueden entrar mujeres. Tú puedes entrar, te cambias de traje y ya está. Tú, haz esto. Era así, era súper inmediato. Lo que hemos tardado en llegar hasta aquí. Aunque hemos hecho sentadillas. Aún así, ¿podemos cambiar mi traje por el tuyo? Porque no sé por qué me sigue gustando tanto la mierda del traje ese con el ala de abeja. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido a la extravaganza de entretenimiento que es el Honebee Inn. Estamos aquí para ver a Andrea Rodea. Debes ser Mr. Cloud. Él está esperando por ti. Mr. Cloud. He estado instruccionado a enviarte a ti sin despedida, señor. Por favor, haz tu camino a la escena en la parte. La escena. Una escena. Una escena. Straight through those doors y down the hall. La última vez. Pero bueno. No os lo tengo en cuenta. Es desde que me han leído las manos. Se me han abierto muchas puertas. Saben que soy delicado como una flor por dentro. Y a las abejas les encantan las flores. Hablando de abejas. Ahí salen las alternativas. ¿Qué es lo peor que puede pasar con Ismemos? No esperaba que me dejarais entrar. Hola. Por error. En la original había secundarias pero era mucho más inmediato, yo recuerdo. Era súper inmediato llegar a esta parte en el original, ¿no? Te ha dado un infarto. Ah no. No sé de qué me extraño. Esto va a estar así para siempre, ¿no? Ya. 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 No, masajes no. Que no te toque las manos. Están todos locos aquí. Aunque no le está tocando. Pero ni de cerca, vamos. Lo de los japoneses el distanciamiento social lo llevaban ya desde tiempo, ya practicando. Una cosa, necesito una actualización con la sala anterior. ¿Siguen todavía? Ah mira, recupera la fuerza. Y otra vez. Bueno. Vamos para allá. Ahora sí. Pero merecía la pena. Pongo. Mereza la pena ver al viejo. Vamos a decir que sí. Esta es tu primera vez, ¿no? Está bien. ¿Quieres practicar tus movimientos de danza primero? ¿Por qué me gustaría hacer eso? Andrea pensaba que podría ser una buena idea. ¡Vale! 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 Si te vale. Espera, ¿qué? Ayuda a Clark a competirse al rey de la pista con este minijuego musical. Presta atención al ritmo y pulsar los botones. Fácil, sencillo. Mientras no desaparezcan. ¿Vamos a hacer un baile con la espada? ¿Por qué con la espada? Si demuestras tener talento para el baile y completas el minijuego a la percepción, quizás recibas un consejo especial. ¿Puedo repetirlo? Porque soy de cagarla. ¿Qué clase de baile es este? ¿Qué clase de baile es este? Eso no es bailar, eso es quedar separado. Es trampa. Uy, qué pronto. Ese me ha ido. Ups. Va demasiado lento, no lo entiendo. Para mí tiene que venir más rápido, entonces los veo mejor. Eh, dos bien. ¿Solo era eso? ¿Solo eso? ¿Solo eso? No. ¿El ensayo va a ser igual otra vez? Quiero haberse lo hago perfecto. ¿El entrenamiento va a ser igual o es continuarlo? La música es muy bizarra. Y son panales de abeja. Todo abejas. Aunque la mitad del tiempo estás parado, pero vale. Vamos Claude, coño, demuéstale que las rubias se divierten más. Es que siempre fallo esa. O sea, la hago solamente bien, pero... ¡Ea! Me puede ver entusiasmo, lo doy demasiado pronto. No me gusta que me den la opción. Voy a avanzar. Supongo que si lo hubiera hecho mal me hubieran dicho algo, pero me han dicho que se lo hago perfecto, me dan algo, ¿no? Pues si lo hago bien. Creo que eso está bastante bien. Sigamos la historia, que si no, no vamos a terminar nunca. Todo abejas. ¿No? ¿Puede? Están siempre los mismos en todas partes. ¿Por qué a las abejas sí que les pueden poner físicas? Y a Tífano es que es extraño. Y misterioso y sin sentido. Es como si queréis supuestamente no... No... Ya digo, hacer que las mujeres sean objetos y no sé qué. Toda esta escena que es y son... Ya digo, casinos y furcias. No sé, porque unas cosas sí en otras, ¿no? Err. Pero nos podemos hacer que esto tan dulce. Si, aquí en el Hoddy B, en cada momento, es un placer. ¡No se hacen salas! ¡No se hacen salas! ¡Sí, no se hacen salas! ¡No 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 se hacen salas! A esto sí que le han dado un lavado de cara desde el original, ¿eh? ¡Magnífico! ¿Puedo conseguir esas abejas de invocación? Todo esto ha sido para darnos la bienvenida. ¡Oh, yeah! ¡Vamos, Claude! ¡Que no se diga! Ahora espero no cargarla. Si la cago, ¿me visten como una de Fesio? Ya veremos. ¡Oh, me he echado patadas! Creo que puedes seguir a mi lead. Oye, pues... Ahora sí, porque no has estado entrenamiento, pero ahora sí. Lo que hemos entrenado no se parece solamente en nada. ¿Cuándo has aprendido a hacer eso? ¡Uf! ¡Casi me pillan con esa X! ¡Ea! ¡Por lo menos el dueño de establecimiento se mete también en la función! Se han dejado el presupuesto en hacer esta escena más que en otras cosas, ¿eh? ¡Mira las animaciones! Se han dejado el dinero de las animaciones en esta escena. No en las animaciones de los personajes normales. ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ups! He cagado dos. No se ha visto. Joder, qué pronto. Es que me engañan. Vienen desde otros ángulos. No puedo estar al plato y a las tajas. Hay mucho que ver. Padre, qué mal lo estoy haciendo. ¿Puedo repetir? No por nada. He fallado varias pero de fallar, no de bien. Quieren integrar las flechas... Bueno, los botones en la escena. Y a veces los integran demasiado y no los veo. Aún así, esto no tiene nada que ver con lo de antes. Explode, qué cojones. Paciencia. Necesito más paciencia antes de darle. En cuanto veo el botón, yo le doy. Tres mal y tres bien. Te has cansado. Te has cansado. Y todas las enterrías que hemos hecho para que han servido. Y este tío... Es como... El protagonista del Mass Effect si hubiéramos tomado distintas decisiones. Se parece a algo. Creo que será suficientemente bueno. Venga. Uy, qué rápido, ¿no? Qué bueno. Habrá distintos trajes para Cloud. Se parece a lo original algo. Se parece a lo original. Creo. Se parece un poco demasiado a lo original. Esperaba algo más nuevo. ¿Hay algún traje mejor que este? ¿O peor? Parecemos una reinona. Esperaba algo más... Eh, vamos a tener unos pendientes. Algo más de... No sé, no tanto del románico. Demasiado clásico. No, no. No. Magnífico. Ahora, no pegamos en esa escena para nada. Parece que nos hubieran sacado... De una interpretación de teatro renacentista. Ni con cola... Ah, espera, que estamos manejándonos. ¿A dónde huyes? No te escapes. Afronta tus miedos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Todos los trajes que hemos cogido... Son escobas, macho, para barrer la calle. No nos estarán... Queriendo... Ahorrar... Bueno, ahorrar estos trajes que deben ser caros. En limpieza... Soltándonos por ahí. No es una palabra. ¿Tienes incluso una? ¡No! ¡Pero eres tan hermosa! ¡Es la hermosa mujer que nunca he visto! ¡Hey, mira la forma que caminas! De todas formas, el traje no me superenamora. Tengo que ver qué otros trajes había. Por aquí podemos correr con esto. Más o menos. Aunque nos han puesto tacones. Luchar en tacones tiene que ser divertido. Una experiencia divertida para Claude. Los otros son peores. ¿Este es el mejor? Ah, no sé. Me parece un poco... Clasicote. De rollo... No sé. Los primeros colonos en América o algo así. ¿Este es el mejor? ¡Jo! Bueno, mira. Pero yo creo que se parece... Yo creo que se parece al traje clásico. El traje... Toda esta escena estaba en el clásico. Bueno, no igual. Y definitivamente no sin bailar. Eh... Pero puedo hacer sentadillas con esto. Un segundo. Esto es importante. Eh... Oh, quería hacer sentadillas... Sentadillas... Bueno, venga, vámonos. Por lo menos me reconforta saber que vamos con este traje con el... Supuestamente con el cinturón de campeón puesto. Pero vale. Eso sí que tendría que ser para un cuadro. Oye, ¿y qué hemos hecho con la espada? ¿Dónde hemos metido la espada? Un poco el traje este se puede ocultar, pero... ¿Vamos a entrar desarmados? No me parece una buena idea. Aún así tengo que cortar ya y esta parte es la interesante... De todo el meollo. Bueno, es la... Más que la interesante. La interesante no es la palabra correcta. La... Relevante de la historia. Una cosa. Venimos recomendados de Madame M y de Andrea Rodea. Compitiendo... En el combate... Hemos competido contra los... De Sam. Y en la cosa esta vamos a competir contra los... Como contra los de Sam. Sam es el malo de la situación. Cría a chocobos. No puede ser una mala persona. De todas formas creo que cortaré así en rollo cliffhanger, pero... No sé si habrá alguna escena... Muy larga, muy corta, pero la parte que viene es importante. Y es un buen momento, a lo mejor, para terminar. Tum, 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 tum. Supongo que me jalarán en alguna especie de sala de espera o... Vamos a ver, tengo curiosidad. Si lo dices a la persona incorrecta. Me gusta demasiado usnear. Y golimmear. Eh, que es lo peor que puede pasar. Vamos a golimmear. No me dejan. Si robamos algunos lingotes de oro, tampoco se echaría en falta, ¿a que no? Todos tienen el mismo modelo ventilador. Y nadie se molesta en enchufarlo. Así no vamos a llegar a nada. No no se vean. Las habitaciones en el segundo lugar, en el fin de la estrellando. Llega es la hija de la mujer de M, ¿no? Sí, es realmente. Hey, plentemente. Espera, están hablando de mí, creo. Repetirlo, que me lo he perdido. Eh, da igual. ¿Cómo nos han hecho unas extensiones del pelo? Son extensiones, ¿no? No... ¿Qué podría hacerme un favor? De todas formas, vamos un poco remilgaspa esto. Siento yo que el traje mejor no hubiera sido así. Un poco de sirvientas, a los japoneses también le mola eso. Será por ahí. ¿Y por qué me siento tan nerviosa? Gas. ¡Vamos! ¡Nos están drogando! ¡Claude! Nuestro primer día como mujer ya nos van a secuestrar. Para rollos raros. ¡Guay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Qué tal de mujeres está haciendo? ¿Estás feeling un poco raro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Por lo menos en esta escena como tienen la máscara ceja no se les entiende nada. Bien. Espera un minuto. ¿Cloud? ¿Es tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Ese maquillaje! ¡Y ese vestido! ¡Malbit, lo sé, gracias! ¡Muy bien! ¿Estás bien? Sí, un poco malo, pero lo manejo. ¡Hola, Tifa! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Ok! ¡Oh, bien! Soy Aerith, un amigo de Clouds. Nos estábamos preocupados y pensamos que nos ayudemos a ayudarte. Eh, gracias. Corta la conversación. Tenemos que ir. Ahora mismo. No, no hasta que obtenemos lo que vine. ¿Qué? Entonces, después de regresar a los lumbos, algunos chicos vinieron a preguntar todos los tipos de preguntas. Así que hice algo de pesca. Y descubrí que eran los hombres de Corneo. Exacto. Estaban interesados en Avalanche. Pero, no podía saber por qué. Así que pensé que vine y preguntar a los hombres. ¿Seriamente? Pensé que si pudiera encontrar un camino y encontrar a alguien en una vez. Pero luego me di cuenta que solo sería una de tres candidatos. Y que si no me elegía, todo sería por nada. Entonces, las preocupaciones se terminan, ¿no? Porque las otras dos candidatos están aquí, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, sí. Si estamos todos en esto, nada puede pasar mal. Uh, supongo que no. ¿Tú? ¿Me? ¿Cloud? No tiene diferencia de quién se ha elegido, ¿no? No lo sé, Aerith. Me siento mal de tenerse involucrado en todo esto. No me preocupes de tratar de hablar de eso. ¡Aww! ¡Cloud me llega! ¡Te ha llevado mucho tiempo! Tenemos al equipo entero. Creo que nos llamarán cuando es tiempo. Esta sala me da las locas. Y lo mejor, tenemos al Chocobo de vuelta. Y a Tifa también, supongo. Pero el Chocobo... Ahora, la sala está con instrumentos de tortura. ¿Por qué cojones nos han drogado y nos han traído aquí, pero luego han esperado a que despertemos? Sí, nos han drogado. ¿Para qué sirve? Creo que debería guardar antes de esto escena. Siento que la historia se va a precipitar. En breves. Eh... A ver, cuenta. Vale. Aún así... Hemos venido por nuestro... Por... Por nuestro... Hemos venido por nuestra propia cuenta. ¿Qué necesidad había de drogarnos? ¡Uh! Pero hay música. Turbo Eter, me harán falta. Tiene música, pero tengo que tocarlo. Me da cosita. Música de Don Corneo. Ese va a ser su modelo. Ese va a ser su modelo en 3D. Interesante. Omnipociones sí, por favor. He decidido que las necesito. A partir de ahora. La cola de Fénix... 8 es un número redondo, pero bueno, por si acaso. 9. Tres veces para cada miembro del equipo. Y ya está. Solo que sea barato. ¿Tiene descuentos esta máquina? Eh... Voy a guardar aquí. Parece un buen sitio para terminar. Es acogedor. Y tiene sitio para sentarse. Así que... No veo que es lo peor que puede pasar por aquí. Pues nada. Lo dejaré aquí. Hasta la semana que viene. Me fastidia hacer las cosas de semana a semana. Luego se me olvidan las cosas. Para empezar al... Pero... Han salido demasiados juegos. Marzo, abril... Y eso. Así que... Habrá que adaptarse como se pueda. Pues nada. Pero... Tengo interés en ver los cambios que meten. A las cosas. Lo que tengo interés es ver qué alternativas había de trajes en realidad. Con estas tontunas. Pero yo qué sé. Ojalá pudiéramos desbloquear los trajes para ponernos normalmente. Ir vestidos literalmente a mamarrachos. Durante el resto del juego. Pero siento que no van a dejarme. ¿En PC? Creo que va a salir para el año que viene. O por lo menos... No sé si está confirmado. Pero está rumoreado. Siempre hay mods. Así que eso. Qué rumore de resguardado tengo que hacerlo. Hoy no he llegado a guardar nunca, ¿verdad? Así que... Deberíamos además... Ah, pone el día. Perfecto. Aquí. Pues nada. ¿En PC sale seguro? Pues eso está bien. A ver... El otro día me parece que hubo una especie de noticia o algo... Que estaban pensando en hacer la historia entera en tres partes. Pero que todavía lo estaban pensando. Espero que la gente... Meta... Presión. Para que no hagan más de tres partes. Porque eso ya va a ser mucho sacar los cuartos a la gente. Así que... Así que espero que... Que solo sean tres partes. Tres partes me parecerían medianamente razonable. De todas formas, si no recuerdo mal, el original, el tercer disco era más corto que los otros dos. Pueden igualarlo un poco más el tamaño de los discos. Y a lo mejor en tres partes se puede hacer. Ahora dicen... Que no saben cuántas partes van a ser. Pero creo que dijeron que querían hacerlo en tres partes. Cuatro partes ya me parece demasiado. El problema... Es que cuando saquen la segunda parte... Imagino yo que se lo hacen como la primera. No se va a saber si de verdad... Va a ser... Tres partes o no. Y eso me fastidia. Me fastidia más el no saber. Porque están jugando a hacerse un poco los tontos ahí a ver cuánto dinero pueden sacarle a la gente. Y eso no me mola. Eh... Así que... Voy a jugar a la primera parte entera. A toda la parte de Midgard. Pero hasta que no sepa yo cuánto va a ser el juego completo... No sé si voy a comprar las siguientes partes de inmediato. A lo mejor me espero. Porque es que si no va a ser... Mucha tela. Yo creo, eh. Aunque bueno, depende también de lo que tarden en sacar las siguientes partes y eso. Pero... Es que esas movidas de... Uh, sacamos una parte y aquí nadie sabe nada. No, no me gusta. Pero bueno. Vamos a terminar por hoy. Mañana toca Persona 5 Royale. Así que... Mañana Persona 5. Venga, se acabó. Hasta mañana. Adiós. Y a ver cómo continúa esto. Adiós.